Salí pa' despejarme Y ya cansada de Estar apagada de CD Tren Y los gérmenes Es miedo a amigos porque los que estaban solos Tengo un party Hablaban de A los malos Tiene nueve perritas de mi Me tocó aprender Es un daddy No tengo nada que perder Y como ellos también Yo tengo derecho Tengo un party Por tanto me va a pasar la Tiene nueve perritas de mi Estoy suelta y ahora puedo Un daddy Hace lo que quiera Y con eso Yo soy un party Siempre soy rico soltera Yo tengo derecho de puerta Mi mami me quiere con un perro Hacerme mal pa' pasarla bien Así no Pero con él yo no compito Estoy suelta y ahora puedo hacer No me gusta el bellaco cochino Lo que quiera Ládrame duro perrito ya Vas a rico soltera Casi termino Te quiero ver Bien pegado Oliendo Y este pavote de playa Y la cola lo tengo mareado Para pasarme de la raya Perrito me dice wow La nena sobre la toalla Anda por la calle esperando Ese plancito nunca fue otro round Tengo un party Volumar De fans Y el corazón Party Tiene nueve perritas de mi Tengo como estas Un daddy Top de exclusiva Muchos son los que me tiran Pero Corre azul Party Yo soy siempre Pocos son los que me dan Prato Pégame el Soy selectiva Poca trayecto Party Malumari Moria Normal Por razón Tiene nueve perritas de mi Tengo como estas Pocones obvias O lo malo Top de exclusiva Pocones Moleco y fobia Perro que me escriba Hicari Yo soy siempre Perra Tengo pantalla Soy pa' su novia Pégame el party Jocsa Nadie va a decir Parcerito Páralo ahí Dirme como me Y Ponme un tembo de mujer Debo comportar Eh Perra Pueden opinar Que me ladran o me muerde Ay si Pero yo tengo derecho de por Sé que la gata no te prende Papi Dame mal pa' pasarla bien No es cuestión de raza Es deporte Compe Estoy suelta y ahora puede ser Se lo muerdo duro y que soporte Dale, 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 dale Lo que quiera Dale, dale, papi Dame croquetita Va a ser rico soltera Dale, papi Dame croquetita Yo tengo derecho de por Dame Dale, papi Dame croquetita Mal pa' pasarla bien Estoy suelta Dale, papi Dame croquetita Y ahora puede ser lo que Croquetita Te quiera Se va a ser Tico soltera Dame croquetita Con vista al mar Por ser de lo que Ya me prendí con un solo Y de mi croquetita Lo Coco El Me puse a buscar ro Va a mostrar la piel La reina está botando miel El abuela verá Ay, mi piano aquí que tiene Sosti, reza este malo, sí Es suena, perrita es cara atrás Es para usarlo, tica Soy flow, carro y pasta Mi cuerpo está diciendo Gata, perra y zorra Ay, mi abuela verano Esta mana está perrita Aquí que tiene de más Es cara, reza este malo, sí Es suena, perrita es cara atrás Es para usarlo, tica Soy flow, carro y pasta Mi cuerpo está diciendo Gata, perra y zorra Esta mana está perrita Para Tengo Pari, molu, mari, quien Nueve perritas de mi pescindad Yo tengo derecho de por a la mar Usta, de exclusivo y corre así Mal pa' pasarla bien, estoy Cari, yo soy quien perra Se está en cuenta y ahora puedo hacer lo que Dame el perrito, par Quiera, se pasa Rí, molu, mari, quien Nueve perro, pico soltera Perritas de mi pescindad Agua, de exclusivo y corre así Verano, y canté Y casi tiempo de rato Pégame el Nada de malo, sí La de a mí Eso es para usarlo Y Mi cuerpo está diciendo Ahí viene el veterinario Me va a poner la de la rabia Tengo un pari Malu Pari, lleno de perritas de mi pescindad Si pasa rico soltera Es un pari, de exclusivo Y ahora las loas Mi correa es muy cari Casi tiempo Cierra, se está en cuenta y ahora puedo hacer tu pari Molu, mari Lo que quiero Ay, qué rico Lleve perritas de mi pescindad De un cari Agua, de exclusivo y corre Es muy cari Casi tiempo, cierra Casi tiempo, cierra Casi tiempo, cierra Se está en cuenta y ahora las loas Pégame el pari Pec, pec Pec, 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 pec Ya me voy Ahí viene el veterinario Y me va a poner la de la rabia Se pasa rabia Rico soltera Cierra Cierra ¿Cuál es el de la rabia? ¿Cuál es el de la rabia?